Vamos a hablar de algo que quiero que escuchen bien y que nos manden sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Miren, Araceli Arámbula estuvo en una conferencia de mujeres y, ay Dios mío, como diría Vero, le dio con todo a Luis Miguel. Miren eso. ¿Yo por qué? De un mal amor se puede uno salir ingobernable, ¿sí o no? Claro, o sea, mamacitas, si yo saliera el rey cucaracho. ¿Lo oyeron? Pónganlo de nuevo, por favor. No me quedó claro lo que dijo. Pónganlo de nuevo. Es que nunca habíamos oído a la chula y a la persona. Ella nunca había dado declaraciones, siempre calladita. No, no, no. Pero por lo que no pudo más. Pónganlo, ponlo de nuevo, ponlo de nuevo. De un mal amor se puede uno salir ingobernable, ¿sí o no? Claro, o sea, mamacitas, si yo saliera el rey cucaracho. El rey cucaracho. ¡Ay, Dios mío! Se está refiriendo a Luis Miguel, padre de sus dos hijos. ¿Y ustedes están seguras que se está refiriendo a él? Pero... ¿Pero por qué? ¿A quién se cree? ¿A quién se cree? Hay que darle... No, es que hay que darle el beneficio de la vida. ¿Quién es el rey? No es el rey grupero, mija. No es el rey. No lo piensas en el rey grupero. No, por favor. No es el rey grupero. Es el rey de verdad. El sol de México. El Dios Miguel. Pero, ¿por qué lo digo? Ella nunca se había referido a él como rey. Pero a qué otra pareja tú, o sea, recuerdas así y tal. ¿Qué otro rey, mi amor? Como Luis Miguel. ¿El Luis Miguel? ¿Será? Ay, mija. Ay, mija. Bueno, vamos a lo que compete. Le dijo rey cucaracho Laura Flores. ¿Qué significa que Laura? Le dijo rey cucaracho, que significa que es una cucaracha que canta muy bonito. Que es un rey, pero un cucaracho. Ay, Luis Miguel, perdóname, pero ¿sabes qué? Ni cómo ayudarte, Luis Miguel. Porque no ha sido un buen papá. ¿No? Porque no ha sido un padre presencial, porque ella tuvo que luchar para que le diera la manutención de los niños. O sea, una persona como Luis Miguel, que ha tenido casas aquí, allá, bien privado. O sea, ¿qué te cuesta cumplir con tus hijos? Nada más cumplir, pásales el cheque. Gigi, ¿qué piensas del rey cucaracho? Me da muchísima pena. Me gustaría que él estuviera más cerca de sus hijos, sobre todo, y ahora que su hija se va a casar. Pienso que ella como que explotó. Algo debe haber pasado. Está llevando hijos ajenos a la escuela de la novia que tiene actual. Sí, ya ni la niña. De verdad que él ha sido una gran madre y un gran padre al mismo tiempo. Oigan, brava por ahora se libre. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video